Cuidado por donde vas y donde pisas, a ver si te caes Yo sé que vos crees que tenés atada la vaca Pero qué pasa si se te escapa, la vida pasa y después qué haces Cuando te levantes la mañana siguiente Lo que sube tan alto, cae de repente, el pecho se comprime No hay vela que te salve, la sombra te nombra y te abrazan las pulsiones de muerte Cambia la cara, no te pongas así, sos el espejo que proyecta mi reflejo Y estas palabras las digo para mí Pasan los años maltratando mi autoestima Tanta burocracia se te va a caer encima Vistiendo de traje al instinto salvaje Cada día un nuevo personaje Podés usar peluca, comprarte un gran escudo Vestite como quieras, que abajo seguís desnudo Ya no sos más que un ladrón Mirando cada rato sus zapatos Sin importar qué pasa alrededor Ya no corre sangre por tus venas Si la gangrena te invade el corazón Cambia la cara, no te pongas así En el fondo está la tierra prometida Del árbol que cae en el jardín Será de donde mañana brote vida Y aunque el proceso camina lento Al funeral le sigue el nacimiento Y aunque el proceso camina lento Al funeral le sigue el nacimiento Al funeral le sigue el nacimiento Al funeral le sigue el nacimiento Y aunque el proceso camina lento Al funeral le sigue el nacimiento Gracias por ver el video